El uso de los dispositivos móviles cada día gana mayor protagonismo en la sociedad. En el área educativa pueden ser empleados como una herramienta que contribuya al acceso a la información. Por ello, desde el año 2015, en Cuba se permite a los estudiantes llevar sus celulares a las escuelas. Sin embargo, su uso en las clases o en otras actividades docentes debe ser autorizado por los profesores. El profesor autoriza su uso para tirarle una foto, un esquema, algo que aparece en un libro que a veces lo tiene el profesor y lo presenta a los estudiantes y el estudiante puede acceder a ello. ¿Por qué negarnos a esto que puede ser una ventaja que puede recibir al estudiante y que otro compañero de él también lo puede ver porque va a su casa de estudio? En el reglamento se considera una indisciplina grave el tener el celular activado sin permiso del profesor en el aula. Y se considera una indisciplina como muy grave con medidas de impulso un poco más fuerte de disciplinaria cuando se utiliza para grabar, para filmar, para tirar fotos sin que nadie, sin ninguna autorización. Normalmente debemos de tener el teléfono en silencio o en vibrador ya que puede interrumpir la clase. Los celulares siempre tienen que estar apagados o en silencio. Ellos saben que tienen que mantenerlo apagado y debe utilizarse en el momento que lo precise la clase. Eso a veces cuesta un poquitico de trabajo, pero hay quien sí, hay quien no, hay quien lo tiene que regañar, hay quien no lo tiene que regañar, pero la idea es que él utilice el celular en el momento adecuado para recibir información visual que le permita a él después estudiar de forma independiente. Es importante educar a los estudiantes en el uso correcto de estos dispositivos dentro de las instituciones escolares. Consultar aplicaciones que contribuyan al estudio de la historia o acceder a información que enriquezca los contenidos impartidos en clases pueden ser formas de vincular su empleo a la docencia. Siempre que se utilicen es un fin didáctico, o sea que no lo utilicen para no saber por un instante sin internet o para jugar o para hacer llamadas dentro del turno de clase. Cuando pretenden que la clase sea más dinámica, más interactiva, nos piden que los encendamos. Por ejemplo, en asignaturas como Español Literatura nos hemos apoyado en las clases de lectura y análisis para el estudio de obras de la literatura universal como la Metamorfosis o María Julieta. Por ejemplo, en los turnos de reflexión y debate se utilizan mucho las efemérides, entonces hay esas aplicaciones que son necesarias y entonces comentamos unos entre otros. Sin embargo, el uso de celulares y tablets no es un requisito para la realización de tareas y trabajos escolares. Ante la realidad de que todos los estudiantes no poseen estos dispositivos, su empleo no es una obligación. El uso de celulares propicia el trabajo en equipo, no todos tienen los mismos recursos, por eso los profesores nos orientan a trabajar en equipo, esto fomenta valores como la solidaridad. Nos agrupamos, incluso en las casas de estudio también nos agrupamos. Nosotros trabajamos en grupos o que trabajen con compañeros de al lado, siempre que no se nos quede ningún estudiante sin el acceso a la información. El celular se permite con acceso a llevarlo a la escuela, se permite llevarlo, pero no es una obligación tener celular, ni para acceder a la información, ni para hacer una tarea, ni para hacer ninguna cuestión. No puede ser un requisito, eso queda claro, en ningún lugar el celular debe ser un requisito para ello. El requisito es el libro de texto, el requisito son los materiales audiovisuales que están en la escuela donde hay o cliente ligero o computadora con un horario en que el estudiante puede acceder. El requisito es la libreta, es copiar la clase, es la búsqueda de información en la biblioteca de la escuela, mientras tanto todos los niños no tengan celular. O sea, no es posible que ningún docente, ningún directivo ponga como requisito el celular para hacer una tarea, para hacer eso. Esa no es la concepción que se tiene del uso del celular en la escuela. Ante el creciente papel de la tecnología en la sociedad, el uso de los celulares en clases como una herramienta de apoyo y que contribuya a fortalecer el compañerismo y el trabajo en equipo, es una estrategia empleada por muchos docentes. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.